La grabación, los amigos del escenario Y la princesita de Andagüeya Mariflores Con el reglito de Esteban Marcos Marquitos Corazón Cuando sale ella yo de mi casita Mi madrecita se queda llorando A mi mi papi estoy llorando desde ella Y mi hija mía no te vayas lejos Hija mía regresa muy pronto Hija mía regresa muy pronto De Belén hasta hasta Andagüeya Tomo mi carro para alejarme Ay mis hermanas se quedan llorando Y yo por ahí me voy alejando Con el destino no se se volveré Con el destino no se se volveré Cuando salí de mi casita Cuando dejé mi pueblo querido Se quedaron llorando mis padres Y también mis hermanitos Porque ellos no saben Porque ellos no saben Si volveré O nunca más me verán Y también mis hermanitos Y yo por ahí me voy alejarme Ya cuando salí de mi casita Mi madrecita se queda llorando Ay mi papito llorando de ella Hija mía, no te vayas lejos Hija mía, regresa muy pronto Hija mía, regresa muy pronto Ya no llores, ay papito Ya no sufras, madrecita Si yo paso mala vida Inmediatamente yo moriré Ya no llores, madrecita Ya no sufras, ay papito Si yo paso mala vida Inmediatamente yo moriré Algún día volverás Hoy en Frinchacina Para el orgullo de tus padres Con Felipe Ayuso Y Rosita Flores Ellos están orando por ti Ellos te bendicen a la distancia También se preocupan por ti Baila, 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 baila Goza, 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 goza ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Arriba, delegada!